Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Le ponemos ritmo, alegría y baila en casa ¡Viva mía! Vuelvo con las ganas de bailar Con las ganas de bailar ¡Sólo para ti! Sabes que hoy apuesto lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también que te escondes Y sé que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más Puede más Te conozco bien y sé nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez ¡Vamos arriba esa L! ¡Vamos arriba esa L! ¡Todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre Ahora te moves Siga el baile en casa Solo para ti, vida mía Arriba, arriba esa mano Arriba ese ánimo, alegría, alegría Gracias a todos por el cariño Por la buena onda Sabes que hoy apuesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más, puede más Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada A ver esa L de un lado para el otro A ver esa L, esa L, arriba, arriba, arriba Bueno, baile en casa Solo para ti Solo Mi nombre llama Mi nombre llama Rapaparabarabapá Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Arriba No 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 No